Muy bien, autoridades presentes, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, Doctor Francisco Fortuna, Intendente Municipal Elisabel Encarrizó Robin, Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Salud, Zapata, a la Sala de Radiología del Dispensario Municipal Elisa Amaya de Malcon, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su servicio a la comunidad de la localidad de tránsito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Hágase entrega a su familia de la copia del presente decreto. Comuníquese, publiquese, dése al registro municipal y archívese. Tránsito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los 12 días del mes de junio del año 2018. Invitamos al doctor Pedro Zapata Hico. Se emocione y mucho, Pedrito. Mantengamos el aplauso. Por favor, está muy emocionado Pedro. Un hijo de este pueblo, que también es un profesional de la salud. Bueno, Pedro, respirá hondo un poquito y te invito a que vengan algunas palabras para todos nosotros. Es difícil poder expresarle todo lo que siento. Sé que mi papá está súper contento, súper feliz, por todo lo que usted es, por este gesto, por este reconocimiento, por sentir que no lo olvidan. Y siempre me lloren en mi corazón a mi querido pueblo. Y mi papá también. Les agradezco de corazón. Palabras con el corazón Realmente gracias Pedro Muchísimas gracias Bueno, ahora invitamos A nuestro curo párroco A que nos deje una oración y bendición Para la nueva sala de radiología Por favor Padre Pablo Muy buenos días Los invito a que elevemos juntos esta plegaria Para que el Señor nos bendiga Y bendiga esta nueva sala En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nuestro auxilio está en el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Que la gracia y la paz de Jesús Descienda sobre el corazón de todos ustedes Y permanezca siempre Amén Oremos Señor Padre de Misericordia Te rogamos Que derrames tu bendición Sobre este dispensario Bendice también Esta nueva sala Concede la gracia Y la fortaleza Aquellas personas Que trabajan En este lugar Que buscan Que buscan El cuidado Y la salud De las personas Como hombres De la patria Es importante Reconocer Que el servicio Gozoso y valiente Al bien común De nuestra familia humana Que peregrina en esta tierra Es nuestro compromiso Es nuestro compromiso Como ciudadanos Que nuestra esperanza Nos encamine Nos encamine A la patria del cielo Aquella que prometiste A tus fieles servidores Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que la bendición Del buen Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre este dispensario Y permanezca para siempre Amén Hoy cumpleaños El Padre Pablo Así que Feliz cumpleaños Padre Bueno Vamos a dar un poquito El detalle Del servicio de radiología Horario y día De atención De la sala De radiología Doctor Alberto Hugo Zapata Será lunes y jueves De 17 A 19 horas Los turnos Se deben solitar Esos mismos días En la recepción Desde las 7 horas A las 13 horas Con el DNI Y receta médica Del paciente El servicio Estará a cargo De la doctor De la licenciada Lorena Gorocito Bien La intendente Municipal de Tránsito Elisa Belén Carrizo Robin Nos dejará sus palabras Buenos días Estimado Ministro de Salud Doctor Francisco Doctor Francisco Fortuna Autoridad del Ministerio De Salud Subsecretario de Coordinación De Programas Sociales Y Administración Hospitalaria Señor Roque Alberto Villalón Jefa del área De seguimiento sanitario Señora Fernanda Mereles Autoridades Autoridades E instituciones locales Concejales Profesionales Y personal Del dispensario Municipal Invitados especiales Vecinos Es un día De mucha alegría Para todos Especialmente Para aquellos Que transitan A diario Los pasillos De nuestro querido Dispensario Hace más De 30 años Ya que las familias De tránsito Vieron Nacer este lugar Por aquellos tiempos Con menos habitantes Pero todos Seguramente Orgullosos Al igual que hoy De abrir Camino Al desarrollo En pos de ofrecer Un mejor servicio Y atención A todos los vecinos Pero sin afán Afán de detenernos Seguimos creciendo En este sentido Con el objetivo Principal Ya no de curar Enfermos Solamente Sino de enseñar A la población A cuidarse A respetar La vida Del prójimo A contenernos Y a trabajar Juntos En la prevención Es por ello Que en este día Quisiera destacar La labor Incansable De todos Los profesionales Y trabajadores De este dispensario Que a diario Renuevan Su compromiso Con la salud Pública Distinguir El apoyo Constante Del gobierno Provincial Asistiendo A nuestros vecinos Con los programas Y recursos Que apuestan A la protección De la salud Y valorar Y valorar La confianza De todos Los pacientes Que concurren Diariamente Hoy Nos reúne La inauguración De esta sala De radiología Un servicio Esperado Para muchos Ya que significa Atenderse En su pueblo Sin viajes Sin esperas Una sala Que represente El compromiso De esta gestión De gobierno En dar respuestas A las necesidades De nuestra comunidad Entendiendo Que el acceso A la salud Es un pilar Fundamental En la calidad De vida De todos Y que mejor Que aperturarla Con el nombre De un doctor Respetado Y estimado Por muchas familias El doctor Que con su Simple visita Ya curaba El alma Un doctor Que estuvo Tantos años Al servicio De todos ¿Qué más puedo decir Querido doctor Zapata? Agradecida De haberte conocido Orgullosa De que tu nombre Y tu recuerdo Quede plasmado En esta sala Que tantos Que a tantos Va a beneficiar Y hablando De servicio A la comunidad No quiero dejar De mencionar El inicio Del consultorio De adolescencia Un lugar Fundamental Para la asistencia Y contención De los jóvenes De la mano De profesionales Dedicados Y abierto A las problemáticas Sociales De la actualidad Promoviendo De este modo La prevención Y el cuidado De la salud Lo que resultará Provechoso Para las familias Y toda la sociedad Y sin ánimo Y muchas gestiones Y muchas gestiones Para brindarle A todos El servicio Público De salud Que se merecen Tenemos un gran Proyecto Que es un centro Cívico Que va a ser Un lugar Que va a cobijar A nuestro Centro de salud En pleno centro De tránsito Con mayor equipamiento Para ampliar Las especialidades Y las atenciones Médicas Con la continuidad De programas De salud Campañas De prevención Y convenios Con centros De salud Para acercar Prácticas Y estudios Médicos Gratuitos A pacientes Vulnerables Con obras Que hacen Mayor Comodidad Y una mejor Atención Seguiremos Así Creciendo Juntos Con el apoyo De nuestro Ministro Que entiende Lo primordial De la salud Con el apoyo De todos Ustedes Con el apoyo De las instituciones Que contribuyen Al progreso De este dispensario Y también Con la memoria De aquellos Que hoy No están Con nosotros Pero que tanto Han aportado En la salud Pública De tránsito De Villa del tránsito Y de toda La zona rural Gracias nuevamente Por acompañarnos Una satisfacción Compartir con ustedes El progreso De nuestro pueblo Muchas gracias Querido intendente municipal Doctora Elisa Carrizo Querido subsecretario De coordinación Roque Villalón Quiero también Saludar A Isabel Nicola Directora Del Centro de Salud Fernando Meireles De nuestro equipo Del Ministerio De Salud De la provincia También También muy especialmente A Pedro Zapata Muchísimas gracias Por tu presencia Y por la tarea Que desarrolló Tu padre Como profesional Médico De esta querida localidad Felicitaciones para vos Y para toda la familia Y obviamente Sumarme Al agradecimiento A este querido profesional Que está naciendo hoy Desde el departamento Ejecutivo municipal En lo que hace La inauguración De este Nuevo centro En el dispensario También quiero aprovechar La oportunidad Para saludar Al resto De las autoridades Del gobierno municipal A los trabajadores Del equipo de salud De este dispensario También por supuesto A los representantes De las fuerzas vivas Cura párroco Bomberos voluntarios Que hoy nos están Acompañando A los miembros De la prensa A los vecinos Realmente Para mí Es una Una gran satisfacción Estar hoy Acompañando En este Nuevo paso Que está dando El gobierno municipal Con la inauguración De una sala De rayos Que implica Como bien decía Elisa Reci Y también Acercarle A todos los vecinos De tránsito La posibilidad De poder Resolver Temas de diagnóstico Para la salud En un lugar Como este dispensario Que cumple Con una serie De condiciones Que hacen Por supuesto La atención primaria De la salud De la salud Y que Eso Nos enorgullece A nosotros Del gobierno Provincial A nuestro gobernador Schiaretti De poder estar Compartiendo En este caso El trabajo Que realiza El gobierno municipal En función De lo que es La salud De la comunidad En esto Creo que es Muy importante La tarea Que hacen Los gobiernos Municipales En el interior De nuestra provincia Este es un gran Departamento El departamento San Justo Tiene muchas Comunidades Y me toca Muchas veces Recorrer el interior Y ver De la manera En que se está Progresando En lo que hace A la articulación De la salud Pública En la provincia De Córdoba El lugar Es como este En donde Va quedando Muchas veces El centro De salud Público Municipal O comunal Como el único Lugar en donde Se puede Atender A la salud Por diversas Razones Por diversas Circunstancias Pero que Sin duda Hoy Cumplen Un rol Fundamental En lo que Hace A la prevención A la atención Primaria Y a veces De mayor Complejidad En competencia De los municipios Y comunes Del interior El servicio Que presta Me decía Elisa Que realmente Cumple una serie De funciones Que hacen A las especialidades Médicas Que se pueden Estar ofreciendo Diariamente Y que sin duda Implican Una organización Progresiva Del gobierno Municipal En función De los objetivos Sanitarios Que se plantea Con respecto A la comunidad Esta iniciativa Uno ve El cariño Que se dispone Y el compromiso Que hay Con respecto A la salud Cuando puede Apreciar El cuidado De esta querida Localidad En general Pero Quiero felicitarte Porque realmente Veo De que Desde la profesión Médica Combinada Con lo que es La gestión Pública Municipal Sin duda De que se logran Objetivos Trascendentes En lo que hace A lo esencial De la comunidad Que es precisamente El servicio De la salud Y yo quiero En ese sentido Sumarme Sumar al gobierno De la provincia En lo que hace A estas iniciativas Por eso Yo Quiero hoy Acercar también Además De los 100 mil pesos Con los que se colaboró En su momento Con el gobierno Para que pudieran Avanzar en la construcción Y refacción Digamos De la sala De rayos También hacerle Hoy un aporte Muy importante Muy importante Que tiene que ver Con un sistema Digital De revelado De revelado Que nos permite A nosotros Disponer De una tecnología De última generación Para que precisamente Al digitalizar Las imágenes Se pueda realmente Prestar un servicio De altísima calidad En este servicio De rayos Que nos Enorgullece En reconocimiento Al doctor Zapata Y por supuesto Un reconocimiento Hacia toda la comunidad Y decirles En ese sentido De que la inversión Que se ha realizado En ese aspecto Es de 572 mil pesos Y que eso Sin duda Va a ser un aporte Importante Para la prestación De este servicio Además Hace Un rato Bueno Yo he hablado Muchas veces Con a Elisa La conozco Sé su actividad Profesional Excelente Y me dice Mira antes De ir a la inauguración Del servicio De rayos Te voy a mostrar En donde estamos Construyendo El nuevo centro cívico Para la comunidad Y también Me comenta De que la intención Como bien lo reflexionó recién Es llevar Todo lo que es la atención A una unidad sanitaria Que está ya Básicamente plantada En ese lugar Y que va a implicar Por supuesto Una remodelación Y una readecuación De los espacios Para poder alojar Ahí el servicio De salud Para esta comunidad De tránsito Y en ese sentido Lo habíamos conversado Y también Vamos a estar firmando Hoy un convenio Por 250 mil pesos Para que ella pueda Para que ella pueda Acompañar Nosotros Nosotros te vamos a estar Acompañando En todos estos Emprendimientos Sin duda Los desafíos Que tenemos En la atención De la salud Los debemos Compartir Provincia Y municipios Yo fui intendente Yo fui intendente De la ciudad De Honcativo En la década De los 90 En donde se transfirió La salud A los municipios Y fui un defensor De esa política Porque creo Realmente De que el gobierno Municipal Los equipos De salud Municipales Que conocen Profundamente La realidad De las comunidades De los vecinos Son realmente Los más indicados Para poder Llevar soluciones Se encontraba En esta alternativa De abrir ahora También un servicio De adolescencia Que eso es fundamental Porque hoy Nuestros jóvenes Nuestras jóvenes Y jóvenes Necesitan por supuesto De una atención Especializada En ese aspecto Y poder Acompañarlos Con las dificultades Y vicisitudes Que tienen Sobre todo En los temas Que están vinculados Con adicciones Y también En cuanto A la salud sexual Y reproductiva Que esto es muy importante También Tenerlo en cuenta En donde haya En la comunidad Un lugar de acompañamiento Y consejería Para que En ese aspecto Se pueda realmente Tener un conocimiento De la realidad Y un lugar En donde puedan Los jóvenes Recurrir En su etapa De adolescencia Para poder encontrar Respuestas A las inquietudes Y a la problemática De la salud Y en ese sentido Y en ese sentido Vamos También A sugerir Que la Secretaría De adicciones De la provincia Se ponga en contacto También Que seguramente Elisa Yo lo he venido Haciendo Para ver Como podemos Dar también Un paso adelante En estos aspectos Que hacen A la atención De la salud En la comunidad Yo quiero Entonces Reiterar Mis felicitaciones Al gobierno Municipal A la comunidad De tránsito Y por supuesto También Nuestro reconocimiento A la familia Del doctor Zapata Que sin duda Rememora Y reconoce La actividad De los médicos En el interior De esta querida Provincia de Córdoba Entonces Un fuerte saludo Afectuoso A todos ustedes Y realmente Que podamos En definitiva Poder darle El mejor uso A estas nuevas Instalaciones Que son parte De las iniciativas Que tiene La Intendenta Para que pueda Seguir creciendo El servicio De salud En esta querida Comunidad Muchísimas gracias A todos Gracias De las iniciativas 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 De las iniciativas